Muy buenas noches, como cada jueves, gracias a cada televidente por seguirnos sintonizando. Calentón de H, suscríbase, vaya a la campanita, suscríbase, y usted, el líder, el primero que te va a ver es el líder, muerte la risa, hago con algo, ahí mi mito. Calentón de Herrera, pero espérese, líder, espérese, coja lo suave, coja lo suave, coja lo suave. Y que ya vamos un poco, ya vamos para allá, estamos llegando. Óigame, suscríbase, denle la campanita, para que siempre vayan viendo la página oficial de Herrera, la que ha tumbado todo. No tenemos competencia, ahora mismo estamos por encima de todo, para que sepa. Bueno, señores, gracias por tenernos siempre presentes todos los jueves. Tenemos dos invitados picantes. Muchos chistes, mucha broma, mucha risa. Estos entrevistados causan de todo. Ustedes los van a conocer y después, cuando ellos se desprezcan, ustedes van a su página y ven su video, su contenido, para que ustedes se curen de verdad. Bueno, un fuerte aplauso con los invitados, Chiste TV. Bueno, ni broma, continúa, continúa la oración. Pero pues ese es uno, Chiste TV y después el otro, porque son dos plazos diferentes. Ustedes no tienen que hablar mucho, desde que los seguidores de ustedes nos vean, van a saber quiénes son, pero está bien, termina. No, 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 está bien, ya me dañaste la vaina, me dañaste, ya. Estoy tratando de ayudar. No, no, no. Pero porque la gente sabe que lo hago con uno como quiera. Ellos no hay que dar mucha luz, yo no, pero ellos no saben. Señor, Ivama TV. Ivama TV, Chiste TV. Eran dos aplausos, pero me dañan el comienzo. Lo vi, es lo vi. Muchachos, vamos a darle el grano de una vez, desde donde ustedes vienen, desde que se torzó. ¿Dónde te quedaste, Chiste? Vale, vale. Fue rápido que tú estás. Eso fue llegando y empezando. Yo soy el chulo. Yo soy el chulo. Lo mío es enamorar, conquistar mujeres. Yo soy el chulo. Tienes que hablar conmigo, píjate el precio. Yo no doy dinero. Si ahí ya entró a nivel de bacanería, la contarla de uno, ya sabe... Que tú no das dinero? Ah, está bien, brapi. Si hay que gastar dinero, en el proceso se gasta. Hay 100 dólares para que le demos él y yo a ella. 100 dólares? Eso vale algo más. Te vamos a incluir a ti, entonces. No, 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 pero para cómo? Puedo darle a ustedes a mí. Tranquilo. ¿Cómo inicia Chite TV? Chite TV? Bueno, Chite TV es un sobrenombre que tiene que tener como 12 o 13 años. No, Chite, solamente Chite. Yo hice un chite malo en una cancha una vez y de ahí la gente empezaron a decir y eso es un chiste, y eso es un chiste, y hasta que se pegó el nombre. Pero cuando yo quise hacer mi canal de YouTube yo quise ponerle ese nombre porque así me reconoce. Se identificaba. Ajá, es Santo Domingo entero. Esa es mi cámara, patrón. Ya, porque me tienen perdido una por allá y otra por aquí. Bien, como les decía, cuando yo puse mi canal de YouTube quise llamarme así porque así era que me reconocía todo el mundo. pero yo soy creador de Broma La Chercha, o sea, creador de la página, apoyando, ayudando para que crezca. Después de ahí nos movimos y pusimos nuestro canal. Te independizaste. Exacto. Eso quiere decir que ven en crecimiento. Una pregunta. Cuando tú iniciaste, Broma La Chercha fue que iniciaste verdad, primero. Claro. ¿Qué te llevó a ese inicio? ¿Qué motivación tú tuviste? ¿O tú fue coreano que te metiste el coro ahí? No, yo era sonidista de Facebook, de cuando uno hacía su truco y su vaina así, y las fotos cogían 20 mil visitas. Entonces yo era amigo de CUNY de hace mucho tiempo, de cuando CUNY era artista. Y él un día me dijo que lo que chiste, yo voy a poner mi proyecto que se va a llamar Broma La Chercha, tú deberías acompañarme con eso, ayudarme. Y como a mí me gustaban las redes, yo me metí con él, y empezamos a bregar. Y antes del año ya teníamos esos 100 mil suscriptores, y estábamos prendidos en la red en todos lados. Y ahora que vemos a Chite independizado, Broma La Chercha es competencia para Chite. No, nunca va a ser una competencia para nosotros. Nosotros somos hermanos, amigos. De apoyo. No importa cualquier diferencia que haya entre nosotros, esas son cosas que suceden dentro de los Panas. No hay que llegar a verlo como competencia. Porque de hecho, a mí no me gusta verme como competencia de nadie, porque yo compito conmigo mismo. ¿Pero qué ha pasado? Porque ahí está... Primero estaba tú. Saliste. Después Arce. ¿Qué ha pasado? Arce salió también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con Broma La Chercha? No están pagando ahí. Cuando tú me vayas a hacer preguntas, me pregunta de a mí, además a mí mismo no me tiene que mencionar a nombre de nadie, porque yo no ando dándole sonido a nadie. Lo que sucede es que él es dueño de su canal, Broma La Chercha, y yo puse el mío, o sea, él por su lado, desde ciertos puntos, pero a veces yo lo apoyo. A veces yo hago contenido para él, él me ayuda a mí con contenido para mí. Fíjate, me dañó una cámara. No, no. No, no, no. Él está dando contenido. Lo de la cámara no sucede. No, no. No tengo micrófono, tengo un show. Ah, bueno, sí. Yo he cogido micrófono del prestado, claro que sí. Yo le he cogido micrófono prestado. Y él me ha dado la mano también en muchas cosas de artistas. Claro que sí. Claro que sí, nos apoyamos. La broma que más me gustó a mí, a mí, a mí. ¿Por qué? La que tú le sacaste la batería al carro de... Ese fue Canelilla. Ese mismo. Yo me morí de la risa. A mí también me gustó mucho esa broma. Oye, Canelilla, pero se vio como... Como real. No, no, no. Se vio un poco real, pero a veces se vio como que ustedes ligaron las cosas. Digo, dueño, pero... No, porque hay cosas que ustedes... Tú lo hablas. Lo que ustedes no saben. O sea, yo no... Si yo te voy a hacer una broma a ti, ¿verdad? Sí. Tú no lo sabes. Claro. Pero ella, ella, y tú que estás alrededor, lo sabes porque ella me pongo un fundazo y él también. Entonces yo le hago que pongo claro. Te lo tire de los lados. Al entorno, al entorno. Claro. Menos a la persona que se lo voy a hacer. Eso es por eso. Ustedes ven que hay alguien que sobreactúa y dirán, coño, no es falso. Pero no es falso, porque es que a esa persona es que yo solo estoy haciendo a esa. Pero lo demás saben que es una broma, para que no me den un fundazo porque uno no es loco. ¿Sabes cómo es? Esa es la peluquería, la broma es la peluquería. Señora, también te llevo aquí a Broma TV. Claro. Los inicios de Broma TV, ¿de dónde vienen igual? Fíjate el chiste, pues. Es picante que te leí de... Tú vas a ver que no se come, porque nada más con la forma de él hablar. Tú estás viendo que él es único. Los inicios de Broma TV. Él te va a decir que no, coño. Dale. Brega, brega. ¿Cuál es la cámara, amigo? Toda. Bueno, primeramente, Broma TV sale de que el canal ya estaba creado hace mucho tiempo. Primeramente hay varios contenidos que ya están publicados hace como un año y pico. O sea, el mismo chiste lo subía a la página como normal. Grabaste un video y lo subí. Supongo que me dijo como nuevo video. Entonces, luego de ahí, nosotros teníamos una idea. Yo tenía una idea. También el chiste de tener una idea. Que entonces, cuando le hablamos, la ligamos y ya de ahí salió lo que era el video, el canal. Estábamos nuevos todavía calculando. Dicen que lo que le voy a poner es el nombre o no le voy a poner ese nombre. Le puse, ok, lo dejamos con ese mismo nombre. Ya el chiste fue que creo ese canal con el mismo nombre de Broma TV. Luego de ahí, nada, normal. Llegó atento a Karano allá. Que lo que hubo. Su contenido, güey. Yo pelándolo. Tú sabes, frescura. Y hablando un regalo. Tú sabes. Normal. Curándonos con atento a Karano. Subimos el video con atento a Karano. Normal. Luego que subimos ese video con atento a Karano, le damos tres meses. Después de tres meses, ese video con el otro hermano mío lo ve. El otro hermano de nosotros, que es el que diste a la puerta de ahí y eso. Cuando él lo ve, me dice, loco. ¿Qué es lo que? ¿Tú no has visto este video? Cuando me lo enseña, 30 mil y pico visitas. Fue un día. Digo, ¿y qué es lo que? Pero la tenemos, ¿eh? De verdad. Pan, ok. Entonces la lluvia y fresa. Otra chamaquita lo hacemos viral con un gringo. Le hacen otro contenido de la barbería. ¡Pum! Se fue. Cuarenta mil y pico. Digo, ¿qué es loco? Por la vuelta está funcionando. ¿Me entiendes? Entonces uno como que a la gente le gusta como el carisma mío. Como el tripeo. Tú sabes. Y de ahí seguimos fluyendo. Le hicimos la broma al gringo. Al otro hermano de nosotros. El rubio 29. La está aprendiendo de verdad. Entonces le hice otra broma a él. Que lo dejé calvo. Tú sabes. Le subí el fame más alto. También se fue con cuarenta mil y pico. Que ahora mismo tiene ochenta mil y pico de visitas. ¿Me entiendes? O sea, el canal se disparó de una vez. La gente como que copió el contenido con nosotros. Que yo estaba haciendo. Pero. Espérate. Espérate. ¿Pero qué te inspiró a ti? A. 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 Sí. ¿A qué te inspiró? Hay algo. Pero atente que tú él responda a eso. Hay una cosita que se le quedó a él. Y primero es crear la idea y tener una visión. Yo tenía una visión. Una visión. De. Yo dije. Si yo tiro pa'lante. Y él es mi hermano. Yo quiero que él tire pa'lante también. Bien. Entonces yo en YouTube siempre he querido crear una familia. Una familia de un grupo de YouTubers. Porque yo soy la persona que digo. No, no, no. Si yo tengo por ejemplo 5 YouTubers alrededor mío. Y yo necesito subir otro YouTube. Yo lo voy a subir. Porque ya yo tengo 5 páginas que están funcionando. Claro. Entonces si yo. La mía también. Están esas 5 que están a mi favor. También yo voy a empujar la mía y va a ser grande. O sea. Y como ellos son mis hermanos. Que yo quiero que ellos estén bien también. Entonces la idea mía. Ese canal es como vamos a decir. Como el secundario. O sea. Todos los canales tienen que tener un otro canal. Ajá. Y que más que mi hermano. Que esté de renombre de ahí. Entonces. La idea mía era. Cada vez que yo grababa un famoso. Hacerle una segunda parte. Pero que saliera él. Porque no puedo salir yo. Si hice la primera. Con la intención de que él crezca. Porque. Eso mismo era lo que yo quería. Cuando estaba en Broma La Chella. Y estaba en otros canales. Yo le dije. Vamos a agarrar. Mientras ustedes. Ubregan. Que van a entrevistar a la gente. Yo aprovecho. Que se parquea allá abajo. Le hago un juidero. Y sacamos beneficio a todo el mundo. Ahora. No lo diciendo por ellos. Pero todo el mundo no tiene esa bacanería. Nadie que tenga un break. Te pase ese break así. Que toma. No, no. Pero como es mi hermano. Yo digo. Vamos a darle. Y aunque no fueran mi hermano. Si son personas que quieren trabajar. Yo también bregaría. O sea. Lo ayudaría también. ¿Entendiste? No, no, no. Ah, por eso fue que salió ese canal. Yo tengo una curiosidad. Una curiosidad. Esas recortadas que ustedes hacen. Son muy caras. Bueno, manito. Yo te voy a dar un dato. Esas son muy caras. No es porque seamos figurantes. Ni ganamos un sonido. Pero ahora mismo. Nosotros estamos medio barribeños. Es lo más caro de la zona. En realidad somos nosotros. Ah, entre la volvería. Ah, entre la volvería. De ustedes. Está ubicado en Villahueva. En Villahueva. Y los precios. ¿Por dónde? Un corte normal. 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 ¿Tú esperabas? Ese es el truco tan rápido. Ese es el gran apoyo. sí sí porque yo soy una persona que siempre confío en mi proyecto o sea como te dije yo tengo una visión y le caigo atrás a eso entonces es lo mismo que he querido implantar con las demás personas solo que todo el mundo no te copia igual o sea yo le digo a él aprovecha porque una sola persona no llega al mismo o sea no llega lejos si estás solo pero si es un grupo se llega más lejos entendiste y eso es lo que sucede mírame no 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 yo lo conocí ahora pero yo siempre cada vez que llego a mi casa siempre pongo para ver esa broma cuando tú estaba en broma la chelcha después que tú te fuiste de ahí no dedique porque está aquí de invitado no fue lo mismo ya como que la cosa el contagio el gozo que había el entusiasmo que había a mí me gustaba una que ustedes pedían un motor y se ponían una vaina aquí abajo para el motor y tú ahí espérate espérate mi hermano espérate esa es mi eso solo pero que te estoy diciendo yo a ti ya cuando él se fue de ahí ya como que no lo mismo porque ellos se basaron en otra base ya dejaron la cosa de hacer broma en la calle se basaron en otro contenido y por eso se le fue pero él toda la broma de él era una bomba la broma era contagiosa todo el mundo dóyeme esa broma a mí a mí particularmente todo me gustaba en la que yo lo veía él siempre me sentaba a verlo y el entusiasmo y la idea la crea la creatividad que ellos tenían era súper súper buena yo no sabía que estuviera tirado esa página sola ahora le voy a dar más seguimiento pero a esa broma del motor que esa es una de las bromas favoritas interrumpa mira lo que sucede con youtube es que si ustedes son cinco personas y ustedes crean un canal todos y de repente se va uno el grupo de personas que te sigue a ti se va a ir contigo porque él te sigue a ti o sea le gusta lo que tú haces lo que sucedió allá no era que ellos no estaban haciendo buen trabajo hacen excelente trabajo lo único que mis seguidores no me los que me seguían a porque ellos me lo decían en la calle ya yo no te voy bueno pues ya yo no te sigo o sea yo no soy de la persona que digo que yo hago las cosas mejor que otros ni nada yo simplemente trato de superarme a mí mismo o sea yo siempre quiero hacer mejor pero por mí no por querer a tirar al otro al suelo porque yo sé lo que ha sido venir de abajo yo sé lo que es empezar de cero bueno que ese muchacho sabe bien de donde nosotros venimos nosotros venimos de abajo de cero de donde yo llego de un campo con 14 años y mis amigos mis compañeros todos están en una situación económica mejor que yo e incluso con lo que hacíamos coro sus padres tenían dinero tenían montura yo llego aquí yo llego aquí que ni siquiera la comida tenía para comer ni nada pero qué pasa yo tenía una visión yo decía yo quiero ser grande entendiste y me bajé para eso no estoy diciendo que sea tan grande pero soy un poco más grande de lo que era crecido un poco entendiste y las bromas las bromas de la peluquería primero primero yo quiero ser la de los carros porque eso sí me da bastante gracia o sea yo la veo yo me quedo coño pero esta espada tiene como una fluidez y uno dice pero y creo que está pasando se pone como gozo y yo conchale yo tengo el otro lado de la pantalla yo estoy viendo esto y yo está temblando ella está temblando en la que tú viste y ahorita fue la mujer mío y después acaso déjame decirte algo mira hay mujeres que me dicen que no que yo yo le enamoro y me dicen que no solo que yo no subo esos vídeos ok pero yo no soy más guíbel o sea es normal que a mí hay mujeres me dicen que no que sucede yo sé durata dos meses dándole cotorrada una tipa por lo whatsapp no es tan fácil como la gente lo pinta luego que sucede yo me oriento bien porque si yo tengo un contenido a ti y tú me dices que no lo suba yo no lo voy a subir porque tú me puedes hacer un lío pero 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 casi siempre yo le hago contenido a mujeres que han corrido la calle mujeres que hacen only fan mujeres que son artistas al final les va a gustar mi sonido y aunque yo o sea normalmente si yo me llevara de eso yo tuviera se puede decir la palabra que yo estuviera matando con saquete mujeres pero al final yo no hago eso yo las pruebo me gusta saber yo creo que por eso es que yo la conversa porque al final yo no voy a acceder y cuando usted siente seguro que no te importa si algo si dicen sí o si no pero eso que tiene que una matas de cuando están con la mujer tuya ella sabe todo lo que yo hago ella sabe cuando yo estoy escribiendo la tipa mira eso es así mira lo que pasó ya a mí hay tigres que me llaman de fuera y me dicen que lo que te puedo pagar para que me dejo otra yo quiero probar esta tipa pero no siempre yo la aprobo porque es que me puedo meter un bobo y hay mujeres que después que yo he hecho los vídeos me dicen a mí de que no borrarlo por ejemplo cuando metimos la tipa este y yo al baño en la tipa cuando vio el sonido dijo pero todo el mundo acosando y vaina echan para atrás yo borro yo no borro vídeo porque yo lo hago porque se coge demasiada lucha editando un vídeo creando un vídeo bueno ustedes son creadores de contenido deben tener una idea digo una idea porque yo sé que tal vez tú representador pero no el editor sino pero yo soy presentador y editor y yo tengo que hacerlo todo y soy creador también tengo que buscar la gente quien le va a hacer contenido el mismo yo te lo digo en esto el el otro que yo le he enamorado como dos mujeres al final yo no le doy a las mujeres porque nunca le daría a una mujer de un hermano mío pero si un hermano mío me dice a mi chiste yo quiero probar esta tipa yo no lo voy a dejar que se meta al medio de que con mujeres y menos mujeres de la que de la cuarenta y dos de la cuarenta y dos y si en verdad siempre se la busca así ruling trucha de cuál es mi público que yo si son trucha la voy a comerse rápido chiste en el tiempo que tú tienes haciendo contenido brómito cuál fue la más difícil para ti la que tú pasas de peor triple bobo a no pérez la más difícil sino la más difícil la que la que la más difícil que tu cuida con 80 que me cortó un dedo mira también me dio como macheta medio macheta soy que se desgraciado porque yo me embaló y me cayó atrás con el machete y cuando me dio yo ni me di cuenta yo me di cuenta con el sangre cuando me dio y lo que pasa y el bobo esa fue la más difícil porque a mí a no pérate hubo una que me diga una carrera hermano guayabo de la calle muerto así es la calle muerto yo le estoy diciendo a cuny cuny cuando se estábamos a la chelcha le digo cuny yo no quiero hacer saber hermano guayabo porque esos tiros son rulos que creen en brujerín que van a dar ellos como que no sé yo sentía como la energía negativa cuando vamos la hacemos la primera un tipo el tipo a una tipa y sale el 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 pago el hijo de la señora y dice mira como mamá nos relaja mi mamá sufre de la presión si a mi mamá por te está bromeando le pasa algo yo los rompo la cabeza y era policía el tipo oye se fue la primera digo yo cuny no quiero seguir haciendo van a siento la energía negativa yo soy así si siento energía negativa cuando voy yo no quiero hacer contenidos ajá pero como yo era un grupo se di que pasa cuando llegamos a hacerle la segunda latín a una tipa voy yo y me apedra agua así o sea en el mismo vídeo pero la segunda porque hacemos varios cortes a veros cortes yo siempre cinco de cuatro cinco de cuando vamos vengo yo me apego y le digo doña madre tengo una semana con el marido suyo muerto allá en la funeraria y ustedes ni ustedes ni me han pagado la funeraria ni me han pagado la caja ni me han pagado la preparación que vamos a hacer con ese muerto me dice ya me dice que parece que la tipa tenía un tipo trucho o sea los tigres que son tigres me dicen que es como así digo yo sí doña su esposo está muerto y lo tenemos allá en la funeraria entonces queremos que usted no pague para devolver ese efectivo a ella a usted o sea para devolverle su muerto la doña no se lo creía hasta que ella no vio el el la caja de muertos cuando yo le digo usted no me cree luego los muchachos diga que lo que va en la caja cuando esa doña vio saca de muertos porque luego cualquiera se funde una caja de muertos y vengo yo le digo yo veo que estoy viendo y yo loco vamos a bajarle digo yo la típica doña mire pérez es una broma que estamos haciendo entonces tranquila y la broma esa bien empezó a tirarme piedras se me va a se me rompieron los pantalones y todo después me cayó el pueblo entero el barrio entero me cayó atrás para que usted claro me cayó atrás en esa broma entiende tuve lo que yo digo tú muchachos entonces una maldita entrevista y yo tengo un maldito celular porque saben mi mequilla ponte la barra con un entrego de celular suerte celular y ponte para esto mi loco pero vamos a estar todo el tiempo dando clases pregúntale algo está sequía también es una película broma broma tv hermano te metió a eso entonces de dónde te salen los contenidos tuyos no de los tuyos bueno como tú fluye vamos a ser tomarse los otros cuál es la comunicación que ustedes tienen entre los dos y que él te dice al respeto de lo que tú le va diciendo que tú tienes el contenido que voy a hacer que cuando primeramente los contenidos son naturales orgánicos ok yo lo que ha sido un bandido yo soy un fraco de verdad me entiendes tú tienes que ser yo con las mujeres porque yo sé que si tú eres trucha no te voy a ver ni ni sentimientos ni nada de eso enamora de ella vamos a ver si tú eres tú vamos a ver si tú eres tú por ejemplo ¿dónde estamos? cambiando tú no cambiando tú me estás sacando la ceja ya en la peluquería en la peluquería por ejemplo yo primero de puro la chica de dónde viene de dónde es cuando ya primeramente el chiste me llama yo vivo aquí en los jardines dale vente a qué ambiente en qué ambiente tú te mueves yo lo que sea dale claro uno tenisito y para allá ya ok bájate la blusa no hay que dar la peluquería no lo voy a ver si ya por ejemplo él llegó y fue así espérate tú eres de la mesa déjame déjame la broma aquí broma conversame la chica me lo convencí o todavía oye el lato que lo que tú eres entonces seguro el truchero vaina esto es tuyo que te la barbería el del plátano es barato exacto me entiendes como te veo te gusta tú me ves el bandidaje claro tú te lo harías maldito me entiendes no me puedo hacer una vaina bajo peluquería que no te lo harás oye sábado sábado de bandido nos vamos a ir aquí y tengo una pasolita ready ahí que la hay que aprender ¿me entiendes? ah pero yo tengo flow de pasolita no pero tú sabes que tienes que adaptarte lo que uno tenga no de pasolita lo que uno tenga tú tienes que adaptarte lo que uno tenga pues si yo tomo una pasolita no te puedo llevar de como la llena oye que lo que en san michael se prenden unos tetos de pinta yo pensé que tú era la cabana y vamos a tomar alo no cesc que me gustan y si tú le dices a ella si tú le dices a ella si le dices a ella oye.. tú eres flaca yo estoy consciente que a ti te gustan los grandes porque la flaca me la gusta dos chiquitos no aguantas real Entonces mírame el mío, mira, de este lado, que lo que hay que hacer es que lo que hay que hacer es que se vola, de que, de que, de que, de que, oh, bueno, a ver, de que, él es súper locado, de que, ¿tú supiste? Dije que él está enfermo. Ya, y yo me quedé, me quedé frizada. Contame la pregunta, ¿de dónde llegaron los contenidos y la fluidez? Bueno, normalmente, como te explico, yo fluido natural, porque lo que yo hago es naturalmente, yo, si yo tengo, llevo a una chica, yo no me frizo, digo, para darle gota en el rato a ella ni nada. Yo creo que la pido, me llevo jefe, yo primero la despuro jefe, un par de minutos mirándola, como se mueve, como actúo y de todo. Después que yo juego el sistema de ella, yo me les pego que la pido, que lo voy a decir. Esto es lo que hay, ma, pido. Ay, Lugo, tú estás mintiendo, manín. Ay, ay, ay. Tiene que ser. Tú tienes que decir las cosas como son. Tú le pregunto a tu hermano primero. Sí, chiste, ya viene con su segunda hecha de ya, que ya casi está en situación. Estamos hablando de cosas diferentes, porque él, por ejemplo, yo siempre lo digo en la presentación de la broma. Ya el chiste me tiró. Él está hablando con una chica que le está tocotorra, está hablando con ella y de todo. Sí. Ya él me dijo a mí, ten todo planeado, que yo pueda tener toda la camarita ahí y de todo. Cuando ella frene, yo lo que voy a frequear es con ella. ¿Me entendí? Exacto. Pero ya yo la convencí de ser un juidero. Ya lo que hacemos es que sacamos a otro con la familia de nosotros y metemos a la familia. Pero ya la tipa está ayudando. Te entrega ya. Ya la tipa está ayudando. Ya te lo convenciste, la mayor parte de nosotros. Ya está ayudando, ya él sabe que es lo decorativo, porque yo le doy los golgos, es esta tipa trucha. Le puede tirar así, 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 así. Le puede tirar como quiera. Y la tipa va dispuesta a todo. Y ustedes llegan al sitio. Claro, que ustedes resuelven o ustedes le dicen a la tipa, no, mi amor, es una goma. Si no estuviéramos casados, le diéramos. Ay, la vieja confiable. Pero están casados, están casados los dos, están casados los dos. Oye, con lo que pasa. Están casados los dos, tú nada más. ¿Qué y él? Ah, pues. Él tiene un problema, en verdad, porque él quiere llevarse a la mujer. Hay un grancho ahí. Él quiere llevarse a la mujer. No, ¿y tú quieres que esté relajante? No, pero él... Yo lo he encontrado chuleándose con las mujeres, mi loco. Este es el trabajo. Tú no sabes si yo quiero darle esa tipa, si yo le di. Por ejemplo... Él se aprovecha de la situación. Tú, tú no ves la portada. No, pero en el video del baño, ¿qué pasó ahí? Sí, ¿qué pasa en el baño? Ese video lo cortamos, en verdad, porque si viera salido completo. Ay, mi madre. Sí, porque ustedes comienzan a sacar la ceg y de repente ya la tipa va a hacer una risita y unos ojos. Mira qué pasa. Que cuando yo tengo una tipa ahí sentada... Lo que pasa es que ellos empiezan por arriba, empiezan sacándose. Y después van a sacar la cegra. Ay, ojalá, cuando yo tengo una tipa sentada, es difícil de que tú nos caigas en la potorra, ¿verdad? ¿Me entendís? Porque, oye, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo, que yo empiezo suavecito, después que yo ya voy alterado, ya ella va llegándole al sistema mío. Entonces, cuando yo voy hablando con ella y yo la veo un risita y yendo todo, en macanería, ya yo sé que la tipa está positiva, vamos a pasar de nivel. Oye, entonces, después de pasar de nivel, te estoy hablando con la boca y yo le enseño cómo ha hecho. Y que lo que es, no se te lea una tipa. Ey, 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 espérate, 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 óyeme. Atención los hombres, no dejen ir a las mujeres a la barbería, ¿oyeron? A sacar la cegra, la van a perder. Óyeme, si los hombres dejan ir a las mujeres a sacárselas a la cegra de la barbería, las perdieron. Atención, nada de esa cadera de ceja gratis, nada de esa cadera de ceja gratis, que no, mi amor, yo voy a ir a la peluquería del pana. No, 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 déjame decirte una vaina, déjame decirte una vaina, que es que yo, por eso que yo me quillo con él, yo digo a él, tú no me la quieres dar. Oye, ¿qué sucede? En el contenido que hicimos de la tipa que metimos por el baño, por la misma que preguntó el ministro, era el pana mío, Arleni, que iba en la colada. Y yo con mi segunda dije, déjame volar, Arleni, y métete a ti. Entonces ahora tú estás diciendo, que es tu cotorra, que si yo, que es tu cotorra, pero ya, y esa tipa ya iba a mangar con nosotros, con el otro para mí. No, porque yo te entiendo, te voy a poner a ti a hacer el primer video, el segundo. A convencer, a convencer, dale, dale, un reto, 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 mi gente. Voy a poner a él a hacer el primero, y yo voy a hacer el segundo. Claro, va a ver. Oye, con mi mamá, con el segundo y baila, porque yo te ayudo. Ay, ajá, ajá, tú le dices de primero. Oye, el dato, oye que es lo que pasa. Mira, oye aquí. De verdad, de verdad. Oye, que es lo que pasa. Por ejemplo, en ese contenido se lo voy a explicar para el gano. Cuando yo estoy hablando con la tipa, el tipo se va, ¿verdad? Ok, yo estoy hablando con ella. Ella dice que no le gustan los blanquitos. Yo le digo, ¿verdad? Es verdad, que no te gustan ni que los blanquitos, ni que los blanquitos, ni que, ¿verdad? Yo tengo el sábado con un negro, a mí no es cualquier negro que compite conmigo para gastar ni una idea. Cuando le explico el sistema, como es, que ya está viendo que lo que uno está hablando es real, es que uno lo que vive el bandidaje es full. ¿Me entiendes? Entonces, ok, empezó a hablar con ella, dale a que a todos, uh, cambió de opinión. Porque ella vio el sistema de humor. Ve el tigeraje, ve el tigeraje ya. El bandidaje, la maldad, los malandros. Normal, la primera de uno, uno lo que es natural, uno lo que es así al cielo. Entonces, cuando uno transmite eso, pues ella está viendo que lo que es con el loco, te dice, mira, pues chavalito se le vende lo que es un... Es la pola. Yo no me corté el morrito que comporte con uno, entonces, oye el dato. Cuando ella está entrando en eso, que después trae el chiste, después yo estoy asegurado de todo, porque el chiste dio su cotorra y se aseguró, pero yo tengo que hacer la mía, es mi diligencia. Si yo no la hago, ¿quién la va a hacer? Yo le di cotorra a ella, cambió de opinión. De que no gustan los blanquitos, a gustarle. A los gustarle. Entonces, ok, cuando entra el chiste, te dice, pero a ti no te gustan los blanquitos, y que no lo que te sueldo. Cuando ella entra, te dice, no, esa cola es la heavy, de todo. Te voy a recomendar, de que te voy a recomendar. Porque ella aprendió, y ese chavalito donde ya estábamos ahí. Babió, babió. Broma, broma TV, ¿cuánto te has robado tú? De las mujeres que le has hecho. Pare, pare, real. Porque yo yo he latido. Pero pare de dos, ¿se pare de cuánto? O pare de dos. Ella no sabe que yo te aso. Ella no sabe que yo te aso. Por eso, yo le hice un contenido a una tipa, y la veo en la pasola con este, y digo, oh, oh. Oh, de la vez. Y la veo, y yo como así. ¿Por Robe Balón, tira a ver? Porque quien no me pregunta, ¿eh? Como yo tengo a mi mujer, el Kray, ya que es un toitadero. No, porque yo te aso, yo te aso la altera, ¿verdad? Que si yo, cualquier movimiento, yo aproveché, pero es un toitadero. Vamos a llegar allí, es una diligencia. ¿Me entendiste? Que ya sabes que yo tomo lo cortado, me lo ves. Entonces, y el dato, la mayoría de las chicas no saben, o sea, ya no saben que nosotros estamos haciendo un contenido, yo estoy dando mi cortaja normal, y ella está entrando un bacán en ella. Cuando ella está entrando, que está positiva, ella ni siquiera se imagina que yo tengo una cámara plantada. Cuando yo prego, que ya ella está positiva al 100, porque ya le está gustando el sistema, y el bandidaje de uno, como uno se la está aplicando, como estamos hablando con ella, que ella sabe que estamos en el mismo sistema, ella dice que lo que, pucha, manquito, está todo de verdad. Entonces, cuando entramos en el baño, ella no vende en eso, dice que es un contenido. Y ella aquí, ya ella está, eh, prendilla. O sea, que no quieren decir que tú te la das. Ellas quieren hacer un grupo a uno, pero que uno, ¿tú sabes? Apagan ahí, de una vez. Chiste, chiste, si tú no tuvieras, si tú no tuvieras que saber, si tú no tuvieras que saber, un matar del diablo. ¿Eh? No, 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 y tu esposa, ¿cómo lo coge tu esposa? Porque ahí anda él. Yo no estoy casado. En verdad, mi esposa es bobo, sequilla, feo. De hecho, estamos quillados, tenemos tres meses, que no me da nada. Eso es el nivel de paja, y el nivel de vaina. Pero, ¿qué te digo? Yo le explico la situación a ella, y le digo, ok, pues así te cae, manito. Devuelve la silla, que... Exacto. Se calla ahí, mira. Yo siempre tengo un tema con la mujer mía, porque yo a la mujer le hago, por ejemplo, tú sabes, y ella cree que yo la estoy chuleando, pues yo en verdad, yo no chuleo, yo uso eso para portadas, ¿eh? ¿Entiendes? Que se ve, yo estoy un besito de la manilla. Exacto. Y ella dice, ¿cómo así? Por eso yo la veo muy pegada. Entonces, ella agarra el video, y le va dando el pasitito. Y le pongo la... El diablo. Oye, ella es como yo, nivel tóxica, Dios. Se pone bruto. Tú tienes lenguaje más. Che, entonces, si no estuviera casado, hubiera... No, hay que ser sincero. ¿Hubiera? No, no, tampoco. Porque yo no ando acotándome con todas las mujeres. Eso es. Yo, uno relaja y che, che y todo, pero yo no me ando acotando con todas las mujeres. Primero uno tiene que cuidarse de que hay enfermedades y hay un sinnúmero de cosas. Yo tengo que sentir una química sexual con una mujer. Si yo siento esa química sexual aparte de mi mujer con otra mujer, por más que yo le diga a ella que yo no voy a hacer una cosa, la haría ahora. Gracias a Dios, no ha pasado. ¿Entendiste? Pero yo me enamoro por química. O sea, a mí me atrae a alguien por su química. Yo veo a esa gente y yo digo, yo me imagino que va a dar un buen polvo. Y no hay mujeres que te han dicho después que tú... No me imaginas, no me imaginas. Después... Yo la veo y digo, esa tipa se ve que singa bien. Ya, pero la puta que tú tengas miedo a ver. Tú la entrevista y de todo y se acaba la cosa. Y te dice, ella no, hay que metérmelo. Mira qué pasa. No, déjame responderle eso. Déjame responderle. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso? Claro que sí. Me han pasado mujeres que me han dicho y qué es lo que es tu mujer. Se quedan con la gana. Te hablo. Mira cómo tengo los personas, por ejemplo, me han decía, porque uno va demasiado seguro. Pero yo no ligo mi trabajo con los personales, porque si yo le doy a esa tipa, ya ella... Va a empezar y hablar. Ya no va a trabajar conmigo, sino ya se mete... Cree que tiene un poder super... Ya yo no ando en esa situación de que matando y metiendo. No, no, no. Ya tú la quemaste. Ya tú la quemaste. Exacto. O no diría que quemaste. Ya yo tengo hijos, ya yo he visto demasiada vaina en la calle, tú sabes, ya yo he corrido. Yo he corrido, en verdad. Lo que tuve en video, lo que tuve en video, cuando yo atrás, yo lo hacía de verdad. Que no, yo no ando escondiendo eso a nadie. Tienen que venir a hacer una broma. Y cuando viene a ver nadie ahí, pero, pero su atrás, ya yo lo viví y sé lo que significa. Ahora mismo, ya yo lo que estoy es probándola. Sí tema que yo he corrido. ¿Por qué? ¿Por qué entonces la broma que ustedes hacían a lo altita? Es muy difícil esa broma. Lo altita que ya, ya, ya como que no nos están viendo esa broma de lo altita. Pasa algo con lo altita. Te voy a explicar que a lo altita, tú tienes que estar raneándole demasiado atrás a ellos y ellos puedan que te digan que no sube ese contenido. Entonces uno coge trote, coge lucha, hay que hacerlo en la calle, luego se le den un fundazo a uno. Y después un altita dice que no vale la pena. Entonces yo lo que digo es yo mejor no hago gente famosa. Cuando tú sales en mi canal que tú nadie te conoce, yo te hago famoso, pero, ¿qué pasa? Yo le saco el jugo porque la gente lo que quiere ver al final, mis seguidores me quieren ver a mí, dándole cotorra a esa tipa, ¿entendiste? Y de eso se trata. Yo trabajo con gente que no tengan fama. Bueno, señores, chiste, Broma TV, esto así, o esto un poco corto. Pero ha sido un placer. No, pero perfecto. Este corto líder. Ah, porque usted estaba allá afuera aburrido, entonces estaba muerta la risa. Tres horas. ¿Cómo usted es sola? Estamos contando aquí. Ah, hoy ya también enamoraron. ¿Algo yo? No, a ella se le puede hacer una caja bacana. No, usted es muy convencido todavía. Yo le mandé, yo le puse fue de barrio. Ah, que ella es la que sabe que cuando uno le entra con la barrio. Ah, tenga pucha, pues voy aquí a loco ella. No, ya no se puede porque ella ya sabe. Ya sabe. Pongo una careta, pongo una careta. No, ya no se puede porque ella ya sabe quiénes son. ¿Cómo yo probaría a ella si ella sabe qué es lo que comía? Con el hermano tuyo. No, ya no voy a rimar porque ella ya sabe. El truco es que este me dijera a mí, mándame este número, dale cotoro a la tipa y por ahí uno se fuera y ya antes de yo venir aquí la había cotorreado. ¿Cómo ella va a caer en el gallo? Eso no tiene lógica. Esa es la primordial. Yo le hubiera puesto a la mujer mía que haga pero después cae y no. No, pero si tu mujer no, si tú sabes que tu mujer me va a dar problemas y no puedo subir contenido yo no, prefiero no hacerlo. No, 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 con la mujer mía no hay problema pero yo quisiera verla porque ella es muy cara dura. A ver, ¿qué ella va a hacer? Pues espero que no veas esta entrevista. Espero que no veas esta entrevista para nosotros ligarla. No, 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 la vamos a hacer, no vamos a tener en contacto para hacerla. Da tu página, tu entrevista, todos los seguidores, todo lo que tú quieras decirle. Síganme ahí mi gente como el Calentón de Herrera, tú sabes para que la tuya. La tuya. La tuya. Calentón de Herrera, síganme ahí como Calentón de Herrera. La tuya, la tuya. Estamos como Chiste TV en YouTube, en Instagram, Chiste TV, rayita abajo y aquí en Facebook también como Chiste TV y el pan aquí que diga lo que él quiere decir. Broma TV, dale. Estamos activos, Broma TV en la casa, a lo mejor conocido como Andy Flow, el chapaquito que la está prendiendo, el nivel de motor, remueydo, iguales, ustedes dan claro, pues si me presentaron a las mujeres suyas, las prendieron. Próximamente, el del bolsero. Bárbaro, ¿no es verdad? Es verdad, hay un proyecto bacano. Hay un proyecto pero no vamos a ver eso ahora. Señores, también recuerden, julio, 30 de julio, 7 de la noche. 30 de julio, 30 de julio, 7 de la noche. Cancha del Olimpo en Herrera, señores, marketing digital, patrocinado por el Calentón de H. 7 de la noche, 30 de julio, la cancha del Olimpo en Herrera, no se pierdan eso. Ahí se va, ahí se va a cantar, van a ver patas voladoras, de todo. Después del marketing se va a armar un party encendido. Claro, después, después del party, viene la presentación de ustedes, artistas urbanos, participen. Señores, marketing digital, 30 de julio, 7 de la noche. Vamos a ver el Olimpo ya. Vamos a una pausa, señor director, vamos a una pausa. Vamos para allá. Vamos a ver el Olimpo. Vamos a ver el Olimpo. Vamos a ver el Olimpo. Vamos a ver el Olimpo.